Arrestan a Nicolás Petro, uno de los hijos del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nota de BBC News Mundo Reacción BBC News Mundo La Fiscalía General de Colombia informó este sábado el arresto de Nicolás Petro, diputado de la ciudad de Barranquilla y primogénito del actual presidente del país, Gustavo Petro Ruego. Nicolás Petro estaba siendo investigado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito. El organismo judicial también arrestó a su ex esposa, Daisuris Vázquez, acusada de los mismos delitos. De acuerdo al comunicado dado a conocer por la Fiscalía, tanto Nicolás Petro como su expareja fueron puestos a disposición de un juez de garantías donde se les formulará la imputación de los delitos de los que se les acusan. El caso de Nicolás Petro habría comenzado en marzo de este año cuando Vázquez lo acusó de haber recibido dinero de carteles de la droga para financiar la campaña presidencial de su padre. En una entrevista con la publicación Semana, Vázquez señaló a Nicolás Petro de recibir mil millones de pesos, 250 mil dólares para la campaña, los cuales, digo, no reportó en las cuentas oficiales sino que se los quedó. Vázquez también acusó a un hermano del mandatario Juan Fernando Petro de recibir dinero de presos a cambio de beneficios judiciales. Con las declaraciones hechas por Vázquez, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía que iniciara una investigación la cual condujo a los arrestos de este sábado. El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter que han sido capturados por la Fiscalía a mi hijo Nicolás y su exesposa Dice. Y agregó, Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República aseguró que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. Concluyó el mandatario, A mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el Fiscal General, no intervendré ni presionaré sus decisiones. Que el derecho guíe libremente el proceso. Tanto Nicolás como su tío han negado haber recibido ese dinero y muchos menos de los carteles de la droga. Los otros familiares La Fiscalía también está investigando a otros miembros de la familia del mandatario. El caso de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, tiene que ver por supuestamente haber recibido pagos de personas en prisión a cambio de ser incluidos en las negociaciones de paz que está adelantando el gobierno. Durante la campaña se presentaron reportes de visita de Juan Fernando Petro a distintas prisiones del país que generaron las críticas de los rivales políticos del presidente colombiano. Debido a esto, Gustavo Petro salió a aclarar que no se iban a otorgar beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cese la violencia en las ciudades y demás territorios. Dijo Petro el pasado mes de marzo. Y agregó, Mi compromiso con Colombia y los colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de este no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Prosiguió.